¡Conexión fallida, va! ¡Qué guay! Ya ves Pues nada, me conecto normal Y a ver si no funciona No, conexión fallida Perla, no funciona No Y mi emote Que pa' algo No tienes Pa' algo lo hice El pepo troste El pepo troste Por favor, quiero entrar Yo pido poco, eh A ver, intentalo A ver Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Creo que estoy entrando A mí no me deja Ah, me lo he estudiado ¿Funciona? No lo sé Yo estoy entrando A mí no me deja Renigio Soy escritorio No No, me dio Un error en ruso No A ver Yo te traduzco A ver, con palta No The classical Error No The classical Error Nieto No A ver Conexión No me deja entrar Perla No me dio Ya te digo que el ataque Ha sido a costa De que llegue el streamer Pues lo más probable Es que haya sido De eso Pero no Pero tampoco es plan De comentarlo En directos Porque queda feo Si eso queda feo A ver Que es lo que También lo que dice Que no puede No es culpa del streamer ¿Sabes? Pobrecito Que es el que Las comunidades A veces tóxicas No, no De hecho De hecho La comunidad de Wachinani Es posiblemente Dentro del roleplay La comunidad Menos tóxica Técnicamente O sea Y lo sé Porque yo soy Partícipe De esa comunidad Y me ha hecho Mucha ilusión El fangirlea El fangirlea Un poquito Solamente Escuche a popa Un segundito Pero es mi popa Mi chiquitín popa De popa chiquito ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te está pasando? No sé ¿Cómo que haces? Encanta Discord Para los gritos Es una fantasía Sí Yo con el Harry Potter Cuando hago de animales Hago sonidos como Lo digo porque En Discord Claro En Discord Pilla Dos Dos segundos De agudos Y cuando Y cuando ve Que ya Se está sobrepasando El agudo De repente No, no Pero no se corta Del tirón Sino que se va cortando Gradualmente Es una fantasía Voy a probar Con el Cone Otra vez Así como Jajas Fletcher Control V No está No está acostumbrado A tu A tu nombre De usuario Nuevo en Discord Y de repente He visto tu perfil Y digo ¿Quién es? Luego he dicho Ah, sí, cierto Ah, sí, cierto No sé De verdad Necesitaba El borrón Lo necesitaba Después de eso Pues oye Eso es Lo bueno No se preocupe Que va a tener Henry Para rato Hoy quizá no Por lo visto hoy Quizá no No, pues lo he visto Se fue todo un poco Hoy a lo mejor Tienes una charleta En Discord Puta madre Hasta que No te sueño Sí, sí Sí, se puede Venga Por voy a por ti Que estoy reiniciando El este Yo estoy reiniciando El reinicio Sí, se puede Sí, se puede Ahora me sale Que está online No, se puede No, se puede No, se puede Es por el que está offline Ah, no, no Se puede Sí, se puede Sí, se puede No, se puede No se puede No se puede Tío Y yo antes Todo rayado He reinicio el router Tres veces Pensando que era cosa mía Y era el pobre servidor Que estaba con un ataque De TOS Que Pero ¿Cómo coño hacen Esas cosas, tío? Es muy sencillo Ese es el problema Que es muy sencillo O sea Por menos Para que te hagas la idea Por menos de 20 pavos Lo puedes hacer ¿Oh? Solamente necesitas A alguien Que Tenga 20 pavos Y por lo que sea Te quiera Joder el día No, no Sí, ya Lo veo Ya Me entró hipo Activar Windows Que no tengo dinero Tú Eres de las mías Tú también tienes el mensaje Va a pagar por Windows Su puta madre Sí Estoy yendo como Perla Escriber Si se arrepiente otra vez Cada vez que digo Que me disparan En la cabeza Se cae Es verdad Ya dice Al ataque Al ataque Al ataque No funciona Bueno Voy a reiniciar otra vez Bueno La historia Va a hacer los duratelones Pues No Porque Le llamaban Antes A A Y No sé Donde andaba Que No podía Estar Más Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Si Se puede Que funciona Que funciona Me dice Entra mi madre Has escuchado Lo he escuchado Y yo Mamá Y yo Yo en plan Yo en plan Que sí Que estoy bien con ella Que no Que no está pasando Nada raro No te preocupes Señora Que me pega Su novia Basta Señora Es que Claro Como llevamos Dos días Así Un poco ¿Sabes? Mientras no haya problemas No Es que no hay ninguno Pero es que Por si acaso Que no quiero Ocasionar problemas Con nadie Estoy cansada ya Si tú no has hecho Nada Chiquilla Ya lo sé Pero Tengo trabajo Ya vale Como mucho Aleatoriamente De repente Se hace Guau A ver Hay que cambiar Un hosting Más seguro Pero entre Que pague El tener memoria Del otro día Y No tengo dinero Si no he ayudado Yo tengo dinero Pero no es suficiente A ver Si es que si ponemos Un poco cada uno Si que va a ser Más barato Para cada persona Pero Tendré que terminar La comisión A ver cuánto me da El ramo Eso te iba a decir Yo Si quieres que te mueva Puedo ser tu manager Que yo tengo gente Que yo tengo gente Que le gustaría Dibujos De tu estilo Pues Yo llevo Muchos más años De los que parezco Roleando Y Tu estilo Se lleva mucho En el roleplay ¿Tú crees? Si Mira mi gato Bueno mi gato A ver Pobrecito ¿Por qué estoy en el agua? Ay va ¿Qué haces ahí? No lo sé Quiero vivir Bueno No pasa nada ¿Qué? 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 ¿Judín? Bueno Yo lo intentaba A ver si colaba Pero No Pero Hostia Ni Judín Bueno Pues Pues Me muteo Sí, sí Ahora Ahora nos vemos Sí, sí Y ahora va a ir para allá Haciendo el mongolo Que estaba Pumar mano Me mató un puma Lo otro Qué bueno Ya estoy dentro Ahora Buen rol O sea Es igual Yo estoy empezando A tener traumas No digan nada De lo del tejado No digas Absolutamente Nada De tejado Suado Hola Pescado No No No, en serio Eh Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Es todo perfecto Testos estigues comen un un trigal Vámonos Pues ahora sí No No me han No me han No me han eso Ya no lo vuelvo a decir Que creo que No, no, no Eh Si Si pregunta Palomitero Me han hecho palomitero en la cabeza Exacto A ver Tanto raro es que hay palomitero ¿Ves como? Nada ¿Qué tal caberos? Pues Por ahora Bien Parece No sé cuánto vamos a aguantar Pero Por ahora Bien Si de repente Empiezo a Pues ya No lo sé Pero Si empezamos así Ya no también Es que no Claro, claro Si entre bien y mal Y estar Pues Claro Hay un paso Hay unos cuantos De hecho Es que creo que le va a botar a disparar Pesa mucho el revólver Pesa mucho el revólver Joder Tengo un rojo yo también Eh Yo os digo ¿Qué pasó? La mejor forma de que no te den No, claro, claro Si Cuerpo a tierra Y Bueno Nada mejor que estar con tus compañeros Observando la Perfecta neblina Huele a mar bastante fuerte Huele a mierda Es lo que tiene tener un barato Si No hay No es muy salado de agua Pero bueno Es lo que hace la niebla Si viene de la agua Bueno pues No sé ¿Qué se cuentan? Bueno Que Finca se le pagaron un tiro antes Pero ya de eso lo sabía Aquí no se habla de tiros En la cabeza de Finca Que por lo que sea Nos está dándome la surtencia A ver, a ver Lo que voy a decir El suceso que me sucedió aquí Ya sabes ¿Vale? El suceso que me he sucedido La persona que estaba Vamos a llamarlo Operación Tejado Si Era Operación Tejado Quien estaba en esa operación Era un señor Bien vestido Socorro Ah Cathering 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 Hacia la tierra Que eso me pasó a mi también Hacia la tierra No Hágame caso Hacia la tierra Hacia la tierra ¿Qué? ¿Eh? Sí, sí, sí Tú, tú, sí Ah, ahí está muy bien He nacido Eh, sí, eh, eso He vuelto a nacer Joder Escúchame, escúchame Que a mí me pasó exactamente lo mismo No te preocupes Oye, ¿por qué no oigo a los demás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pescado? No me jodas ¿Pescado? Cathering, ¿me escuchas? Pescado Bueno, pues ¡Os salgo! ¡Os salgo! ¡Os salgo! ¡Os salgo! ¡Os salgo! Bueno, vale Eh Cathering Eh, eh Coño ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Ah, estaba Ah, no Que 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 Visto lo visto Cuenta lo que tenía que contar Porque Sí Eh 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 La buena cara Por ejemplo Bueno, sí Nos quedamos Que a este hombre Le había metido Los quiero Piu-piu Papá 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 Sí Eh Joder ¿Dónde me había quedado? Sí, vale El señor es El niño ese Me da igual Como se llame La verdad Ni puta idea Me ha cogido Y me ha dicho Que son unas víboras Que yo no puedo hacerlo Porque Porque él es una organización De una banda Supongo Y que iban a dar un gran golpe Buenas Liam Hola Una banda Un golpe Deben Deben ser lo que yo dije De sospechar De los otros Que han venido hace poco Ah Tiene pinta la verdad Madre mía Pues vamos a tenerlo muy crudo Pues vaya día Para tener esto Porque mi duda Es que tal vez Ellos ya empezaron A amenazar Con matar Alguns series Ya De inicio Ah no Te refieres A sospechos Los italianos No no Ellos no Ellos no Ellos no No creo que tengan Nada que ver Que hace un italiano Contratando a un niño Negro No lo sé Para que vaya Por ahí Yo ya he visto He visto cosas He visto cosas Cadores Pues eso Es bueno Los italianos son muy raros Tú mejor que nadie Lo tienes que saber Pues eso Lo estoy diciendo Eh Hombre Nuestra época en Italia No fue muy A ver ya Pero no veo yo A una Banda criminal Italiana Contratando a un niño Para que vaya Por ahí contando Lo que van a hacer Son muy raros Les gusta Provocar El caso ¿Qué es lo que Dijo el niño? Pues eso Que eran las víboras Que eran un grupo Una organización Que iban a dar Un golpe Y luego Ese mismo niño Se ha puesto a hablar Con Adivinad Quien Nuestro querido Porque mata Acerca De que guardarían Eso Y oh Casualidad De que eso Era ir A Salomón Hoy me Hoy me ha parado El Torquemada Diciendo que Dejaba el trabajo Y en plan Ah Ok Torquemada Es el español ¿No? Sí, sí, sí Me tiene sentido Lo del niño Son bastante De utilizar gente De todos los lados Me coincida Aparte Por su forma De ser Y que cada vez Intenta matarme Con el caballo Que yo no es la primera vez Y ya le dije A la próxima Le voy a meter A celda Y buena multa Porque ya es Intento de homicidio Porque Marano Es el que Me amenazó Y con el que me pegué El huele nucas El huele nucas Pues sí Pues ese vino A exigir Un juicio Por combate Que nos pegamos Y le remete Y luego Bueno, antes de eso Me estaba amenazando Que fuéramos a dar un paseo Que igual dejaba de respetar Un poco la ley Y no sé qué No sé qué más Estaba diciendo Muchas cosas Muy raras Ahora Sí A ver Lo que voy a aclarar Una cita En el salón suyo Y justo Tiene un golpe Grande Y el lugar Es el salón Bacardi Es que Por cierto Hablando de De eso Al final Se hará No se hará Lo tenemos que mover Porque algunos Se han ido a deshacer Ya, por eso preguntaba Me voy a cagar en Mira, me alegro Me alegro Ojo Que lo haya tenido Que posponer Por esto Y que no lo haya tenido Que posponer Porque un gilipollas Ha decidido entrar armado Porque Os lo digo muy en serio Llega a entrar Algún retraso Armado De todos modos De todos modos Sabiendo esta información Obviamente Nos quedaríamos unos agentes No, a ver De hecho Deberíamos tener Vigilado ahora mismo El salón Bacardi Por motivos obvios Sí, sí, sí Ah, por cierto Voy a terminar Lo que pasó antes Y es que La persona que hizo Ese ataque hacia mí Y no creo que es Solo a mí Porque atacaría también Al que estaba persiguiendo Estaba al lado del salón Quieren joder al salón ¿Por qué? No lo sé Sí, pero también Me están atacando mucho Hacia mí Y creo que es Porque tienen miedo De mi capacidad De poderles Ya sabes Cazarlos Uno por uno Tienen miedo Y eso A ver No es la primera vez Que el salón Tiene miedo Que yo indague mucho Por eso no hago nada ¿Sabes? Prefiero esperar A que lo hagan ellos mismos Como tontos Ya estaban soltándome Datos de que Deje la Lo sé Olvídate Nunca